el próximo 16 de diciembre se tenía contemplado que ricky martin diera un concierto sinfónico en madrid españa como celebración de la época decembrina sin embargo dicho evento tuvo que ser cancelado a última hora por diversos problemas de salud del cantante a través de redes sociales el equipo oficial del puertorriqueño informó que el artista contrajo una gripe severa por lo que ahora se enfocará en recuperarse para darle a su público el concierto que merecen el concierto sinfónico de ricky martin programado para este sábado 16 de diciembre en el starlight de madrid españa ha sido cancelado el artista internacional contrajo una gripe severa que le impide ofrecer el concierto que su público merece y está acostumbrado a ver de igual forma aseguraron que el intérprete tal vez lamenta cancelar un concierto sobre todo uno tan especial como éste pero que en cuanto se sienta mejor regresará con toda la fuerza que lo caracteriza hasta el momento no han mencionado nada sobre si habrá una nueva fecha para reponer esta presentación o si se manejará un reembolso para todos aquellos que adquirieron sus entradas en tanto los internautas se han mostrado sumamente preocupados por el estado de salud del cantante y llenaron las redes sociales de mensajes positivos para que pueda recuperarse pronto poco después de que se publicará el comunicado de su equipo laboral ricky martin confirmó la noticia a través de instagram si bien no dio detalles sobre su estado de salud se disculpó con todos aquellos que pensaban asistir a su concierto madrid me duele tanto tener que confirmarlo pido disculpas por cualquier inconveniente que esto pueda causar expreso esta complicación sucede a casi seis meses de haber anunciado su divorcio con juan josef tras seis años de matrimonio y dos hijos en común los cuales fueron concebidos a través de un vientre en alquiler